Allá dijimos que íbamos a hablar con María Vidal, está con nosotros. ¿Cómo le va, María? Buen día. ¿Qué tal, Juan Carlos? Tanto tiempo. Muy bien, nosotros muy bien. ¿Vino con barbijo María? Sí. ¿Pero se lo saca para hablar con nosotros? Sí, sí, porque si no, no van a entender nada. Claro, no se entiende. Digamos, el barbijo no es amigo de los micrófonos. No. En este caso. Bueno, María, hoy se llevó a cabo la sesión del consejo, ¿no? Sí, hace un ratito, a las diez y cuarto y media empezamos con la sesión, sí. ¿Algún tema que haya despertado polémica o ha sido todo tranquilo la sesión? No, no, ha sido tranquila. Bueno, esa sonrisa me dice que no fue tan tranquila. No, no, hay casos. En realidad fue tranquilo, se aprobó todo. Pero bueno. Ahí está, ahí está. Hay algunos temas que se pasaron a consejo en pleno porque nos parece que lo tenemos que tratar dos concejales y ponernos de acuerdo. Son cosas importantes e interesantes, pero bueno, lo vamos a consensuar como hacemos siempre. Estoy buscando el parte acá en 6 y 24 como para ver algún tema especial que haya ocurrido. Hay un tema que tiene que ver con los barbijos, ¿no? Con el uso del barbijos. Son los barbijos inclusivos. Bueno, es una muy buena idea, pero tenemos que tener número de casos que tenemos acá en Capitán Sarmiento. ¿Y quién los tendrían que usar? ¿Quién tendría que tener? ¿Dónde se maneja esa gente? Si van a todos los comercios, no sabemos bien. Y además, tal vez lo tenga que proveer la provincia o la nación, suponemos, creemos, o por ahí tenemos que ayudar nosotros a las familias a tener un barbijo que no es muy complejo. Es el mismo barbijo cortado con la parte de las láminas que se hacen radiografías que está haciendo la escuela técnica. Así que a lo mejor con algo de eso se puede hacer. ¿Y la propuesta era que los pague el municipio? La propuesta es que salga del municipio. A mí me parece que cada comerciante no es una cosa tan loca como para no poder tener uno para cada empleado. Por ejemplo, en la farmacia no van a tener uno para cada empleado de la farmacia, pero uno para esos casos. Pero bueno, todo eso por eso se pasó a Consejo en Pleno y lo trataremos. Es muy buena la propuesta. O sea, ustedes están de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo que no estarían tan de acuerdo es que el dinero salga del municipio. Sí, sabemos que la provincia, la nación y los municipios están en este momento de crisis, están todos mal. O sea, que tenemos que ayudar también desde otro lugar. ¿Plata no sobra en estos momentos en ningún lado, no María? No sobra, no, no. Al contrario, hay que tener más recaudos que antes. Bueno, aquí, sin pensar en esta pandemia, convengamos que desde que asumió Iguazel, se comenzó a hacer un ahorro que a lo mejor sirvió para pagar algunas de las cosas que vino de sorpresa con esta pandemia, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios sí. Pero como no tenemos el tiempo estipulado de lo que va a durar esto, tenemos que ser muy ahorrativos. Entonces, tenemos que estar pensando en todo. A lo mejor lo que te parece poquito, llegado el momento, es mucho. Yo que estoy en la cooperadora del hospital y que juntamos, gracias a los vecinos, la colaboración que es, no sé, para destacar, nos preguntamos, che, la verdad, seguimos comprando más barbijo, ¿no? Y la verdad que nosotros no sabemos cuándo nos puede tocar y cuántos barbijos se van a necesitar. Y si en ese momento va a haber, porque ahora hay, porque no hay muchos casos, pero si empieza a haber casos en todos lados, va a ser complicado conseguir esas cosas. No solamente porque tengas el dinero, sino porque no nos vamos a poder conseguir. Entonces, tenés que poner en stop ciertos elementos que se necesitan, que no sabés si los vas a usar o no, pero tenés que tener. Claro, y a veces es una pena, digamos, no comprar algo o uno compra desde el municipio, ¿no? Barbijo, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, y a lo mejor lo que se necesita después es otra cosa, es muy difícil determinar porque nunca sucedió esto. O no te alcanzan los barbijos que te pareció que te iba a alcanzar para de acá a fin de año y tenés casos acá y se usan de otra forma, no los podés usar, tienen tiempo de vida los barbijos. Si no hay casos, no pasa nada, pero si hay casos, tenés que cambiar a cada tres o cuatro horas. Entonces, no se pueden recuperar. Algunos y otros no. María, ojalá que no, pero alguna vez va a llegar el coronavirus aquí, ¿no? Y yo creo que sí, ¿por qué no? Ayer hubo dos casos en Varadero, uno en San Pedro, ya San Antonio ha tenido, estamos dentro de Argentina, dentro del mundo, ¿por qué? Hay gente que me dice, no, no va a llegar nunca. Y yo digo que sí, que va a llegar, ¿por qué no va a llegar el salmiento? ¿Qué tenemos nosotros para que ese virus no llegue aquí? Es muy difícil. Yo creo que en algún momento va a llegar y lo que tenemos que estar es preparado para que no se caigan todos juntos. Por eso es tan importante, por eso es tan importante, ahora que se han liberado las actividades recreativas, de tener conciencia, no caminar juntos, por favor. Porque primero, o se va a cortar si vemos que esto no se cumple y que eso es importante para la salud mental de cada uno. y tenemos que respetar, si dicen en bicicleta a tantos metros, vayan a tantos metros, no salgan todos juntos, porque no estamos, no está liberado esto. Seguimos en cuenta. Que vos te den libertades, pero es la responsabilidad de cada uno, Juan Carlos. Esto lo venimos discutiendo siempre en la Comisión de Salud. No podemos estar todavía encerrados, porque en algún momento vamos a tener que salir y en algún momento nos vamos a contagiar. Entonces, salir con responsabilidad, tomar las precauciones que nos están diciendo, que ya sabemos cuáles son, sería muy infantil hacer una cosa así. Yo creo que los chicos tienen más cuidado que nosotros. Somos argentinos, María. Bueno, pero nos tenemos que acostumbrar, porque esto no lo vivieron, todo el mundo se tuvo que acostumbrar a un montón de cosas, a usar barbijo, a hacer un montón de cosas que antes no hacían. Entonces, como los argentinos somos tan solidarios, tenemos que ser solidarios, porque no es, ay, mirá, yo que vivo salí y el otro no. A ver, te vas a contagiar vos y vas a morir. En este caso, vivo es el que respeta. Exactamente, es el que cumple y hace cumplir, porque no es solamente, ay, yo no voy a decir porque es mi amigo, entonces se va a enojar conmigo. No, te estás cuidando vos y estás cuidando de tu familia. No estás solo en el mundo y no lo digo porque es mi amigo. No, al contrario, lo tenés que llamar y mandarlo al frente. A ver, respetá. A ver, si yo no respeto las medidas de seguridad, yo te estoy perjudicando a vos. Y vos no me vas a decir nada porque soy María, no. No, porque nos perjudicamos todos. María, volviendo a la sesión de hoy, hay una presentación del Bloque de Frente de Todos donde solicita que se rectifique la liquidación correspondiente al cobro de tasas municipales a contribuyentes exentos de pago. ¿Un problema ahí en la facturación? En realidad, viste que se separó lo que es Culoaca, que fue al agua, la productiva de agua, y lo que es alumbrado público fue AED. Lo que están en el centro, lo que tienen que hacer es volver al municipio y ahí le van a, al pago del municipio, de la boleta municipal que se paga ahora, ahí le van a hacer el descuento de las dos áreas que se separaron. Lo del agua es, vos lo podés pagar mensualmente. Si vos vas a cualquier hora y decís, yo quiero pagar la mitad de la boleta, te lo toman. No es que no lo toman, es que vos tenés que pagar la mitad. No podés pagar la mitad. Se puede. Lo que dicen frente a todo, que no está bien informado. Yo lo he escuchado, que se dijo eso. El Ejecutivo subió a consejo cuando estuvimos discutiendo esto y se le dijo que cualquier cosa que no se pudiera llevar a cabo como ellos lo habían empezado, lo iban a volver hacia atrás y que estas medidas se iban a tener que ir adecuando a medida que va pasando el tiempo. El otro caso son los municipales. Los municipales tenían un descuento del 50%, el cual muchos municipales, además de tener el descuento del 50%, no pagaban la estancia y se metían en el moratorio. O sea, que esperaban una moratoria para pegar el 50% que ya tenían por el municipio. Acá es el 50%, todos los municipales tienen ese descuento que se lo van a hacer también en la boleta del municipio, en la boleta del impuesto al municipio. Los que ya pagaron, porque esto ya se pagó, tienen que ir al municipio a hacer el reclamo y ahí se les va a reconocer ese 50%. Se les va a reconocer en la boleta de la facturación del municipio. ¿Eso va a pasar todos los meses, María? Yo creo que no, que una vez que ya está implementado le van a cobrar, si a vos te tenían que cobrar 500 pesos la boleta del municipio y te hacen el descuento, que no sé de cuánto es, si es de 30, del municipio, municipales son 50. Pero de aquellos que no pagan, no se lo van a descontar y eso van a tener que tener una reforma en luz y agua que se van a informar. La otra cosa que se está trabajando mucho es en el que en la boleta de agua, que es por bimestre, se pueda poner, agregar un taloncito donde vos puedas pagar ahí por bimestre. Pero actualmente, con la misma boleta, vos podés pagar la mitad. O sea, a mí me vienen mil pesos de agua. Vamos a dar un número cualquiera. Yo tengo que pagar mil pesos cada dos meses. Sí. Porque el agua cobra cada dos. Y dentro de esos mil pesos están los doscientos setenta más doscientos setenta de los dos meses. Ahora, en la boleta del agua va a llegar un cuponcito que va a venir con la mitad del importe de esos mil pesos. Sí, la mitad del importe de dos mil pesos. Ah, perfecto. Es como la luz. Claro. Pero bueno, todavía el agua no lo ha hecho. El Ejecutivo se lo pidió. Es más, se lo pidió para que salga en la primera factura no pudieron hacer. No sé si es muy complicado o cuál es el problema que tiene la cooperativa. Pero lo tiene en cuenta. Perfecto. ¿Usted está de acuerdo con esto, María? Porque trajo alguna polémica. Yo digo que las tasas municipales tenemos que pagarlas porque después a mí se me tapa la cloaca de la esquina y quiero que vengan a arreglarla o se me corta la luz y le exijo al municipio que me vengan a colocar la luz. Pero acá, hoy el pueblo eligió a ustedes para que manejen el dinero del municipio. Pero así haya ganado otro partido, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que el municipio pueda funcionar, ¿no? Yo creo que es lo mejor porque cloaca no se estaba... A ver, al no pagar el servicio municipal no pagás cloaca. Cloaca es fundamental, como vos decís. El alumbrado público. ¿Cómo no se puede llegar a los barrios con todo el alumbrado público porque la mitad de la gente no lo pagaba o más de la mitad? Entonces, es difícil manejar esta situación. Con esto, se han sentido perjudicados a gente y sí, como en todos los cambios que vos haces. Que tiene solución, tiene solución y se lo van a buscar y se lo van a dar. Eso es real. El tema de las iluminarias, bueno, se están controlando mucho mejor. Se paga todo lo que viene de Edén y lo que se gasta en el alumbrado público retoma otra vez a Edén. O sea, viene así, viene por un lado y sale por una cuenta y sale por la otra cuenta lo mismo. O sea, no es que el municipio con esto gane y se quede con algo. No, al contrario. Paga lo que debe pagar Edén, pero lo cobra y pagamos todo. Es más justo como la cloaca y los impuestos municipales obviamente los tendremos que pagar todos en tiempo y en forma para que el municipio pueda funcionar. Estamos con muy de diciembre a marzo llevamos cinco meses. Yo creo que hay cambios, hay muchos cambios. Falta, falta un montón, pero bueno, también nos tocó esta pandemia que no la esperábamos. Quizás hubiese estado mucho mejor, pero bueno, es lo que nos toca vivir y lo que doy fe es que se está manejando el dinero muy bien. ¿Con transparencia como dijo Iguazel en la campaña? Con transparencia, total. Tienen todo. Ahora yo salí de una reunión que después de la sesión teníamos una reunión con Guilín del Marmo. O sea, le están preguntando de la planta de residuos, cómo va, cómo se está trabajando, todo, todo, toda la información que quieren la tienen. O sea, me parece injusto que digan que bueno, vos podés decir yo no estoy de acuerdo con esto, pero después diremos si está bien o está mal o las medidas porque yo lo que pienso es que hay que ayudar a la gente, pero la gente también nos tiene que devolver un poquito. No podés dar, dar y dar siempre sin una devolución porque, a ver, llegamos siempre a lo mismo. ¿Quién es el que se perjudica acá? La clase media, si quedó algo de la clase media de la Argentina, el que se levanta temprano, el que va a trabajar, el que paga el impuesto, el que hace esto, el que no tiene trabajo y no tiene, le llega la ayuda por otro lado. Entonces, siempre estamos en ese tema. ¿Quién se perjudica? Yo puedo ayudar, yo ayudaría con mi plata, con mi plata, porque esto hay que manejarlo como si fuera de uno, es la plata de todos los vecinos, pero la tenés que manejar y como vos manejas tu plata en tu casa. Entonces, es justo que vos le des siempre al que no tiene trabajo, vos lo que tenés que, ojo, lo que tenés que hacer acá, Hay casos y casos. No, no, lo que tenés que traer acá son fuentes de trabajo, porque es muy lindo decir, no, que salga a trabajar, ¿a dónde va a salir de trabajar si no se consigue? Son dos cosas que tienen que ir de la mano. Yo te voy a ayudar hasta que traiga algo y vos te puedas ayudar solo. Obviamente, porque si no, es imposible. Y hay gente que está preparada y hay gente que hay que prepararla, porque con todo esto de la tecnología, lo que hemos aprendido, lo que he aprendido yo ahora del Zoom, de esto, de lo otro, pero gracias a que tengo mi hijo que me dice, mamá, anda acá, ya, fíjate, hacelo vos, así aprendés. Y uno, porque se discute en la mesa el tema de los jubilados cuando fueron a cobrar todos al banco, eh, pero mamá, eso ya tendría que haber tenido la tarjeta, todos tienen tarjeta. Le digo, pero es muy difícil para nosotros, los grandes. Imagínate, para un señor de 70 o 80 años o que él se manejó toda la vida solo con su plata. no le quiere dar nada ni al hijo ni al nieto, es un poco la gente que dice, bueno, sí, tomá, manejame o andá al banco o hacete cargo. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a manejarse y para esa gente es muy difícil manejar las redes. Las redes no son difíciles, somos nosotros difíciles acostumbrarnos a las redes. Pero a lo mejor todo esto va a servir para que cambie todo y uno se acostumbre a otras cosas, ¿no? Pero tal cual, por algo vino Juan Carlos, no vino para para molestarnos solamente, para aprender un montón de cosas y ser solidario y saber dónde estás y cómo igual yo no creo que cambiemos mucho nosotros. Usted dice vamos a seguir siendo los mismos de siempre. Sí, es un tiempito, ¿viste? Qué sé yo, como cuando juntás dinero para algo es un tiempito y después ya listo, te olvidás. Sí, sí, sí. Yo creo que esto va a pasar, va a pasar lo mismo. Ojalá me equivoque y sea otro, ¿no? Que no nos fijemos tanto en lo material y sí en lo humano, pero bueno. María, con respecto a la ayuda de los clubes que también se solicitó. Sí, eso se pasó también a Consejo en Pleno. Nosotros tenemos una mirada no diferente porque sabemos que los clubes tienen dificultades más ahora, pero si algo hizo Javier en campaña y antes, cuatro años antes, Fernanda se ocupó ella de conseguir los subsidios, se consiguió un montón de cosas, siempre estuvimos al lado del club. En esto nos pareció que teníamos que tratarla porque también hay otras instituciones en fines de lucro que no están recibiendo absolutamente nada. el club tiene su cuota de socio, no tendría gasto, no tendría que tener gasto de luz ni de o sea, lo mínimo, pero nosotros lo que queremos es juntarnos con toda gente de los clubes para que nos puedan decir cuál es cada uno que traiga su dificultad. Claro, igual si dependemos siempre del municipio vamos a estar complicados en algún momento. A ver, yo lo que digo es si vos, nosotros, o el ejecutivo le da al club también tiene la iglesia evangélica, todos y nosotros, Sí, sí, todas, muchas instituciones. Todas instituciones, así que me parece que en la primera dos meses de Javier se le ayudó mucho a los clubes nunca se habían hecho las cantinas trabajaron, por eso te digo, no es que estamos en contra, al contrario, porque los clubes son los que retienen a todos los jóvenes, los chicos, se trabaja mucho, es, lo fundamental de este gobierno es trabajar con los clubes para todo este sistema, pero me parece injusto para otras cosas, entonces, para otras instituciones, que la estamos pasando igual, yo te digo, los bares, cómo hacen los bares, los restaurantes, que le llega la luz, que le llega, tienen empleado y lo tienen que pagar, ¿cómo? y no tienen ingresos, o muy poco, porque algunos hacen de libre, sí, pero, no es lo mismo, no es lo mismo, entonces, es muy difícil ser muy responsable, no es la palabra responsable, ser muy coherente en esto, no sé si es coherente tampoco la palabra, ser muy, equitativo, claro, equitativo, es muy difícil ser equitativo, porque, bueno, también con ese criterio viene, no, bueno, pero, ellos, la provincia le va a dar préstamo, pero el préstamo lo tenés que pagar, ¿qué ayuda? ¿te ayuda? ¿no te ayuda? y a los clubes también le están mandando ayuda, está bien, todos los clubes que tengan sus papeles al día, porque me lo dijeron, el gobierno de ustedes pusieron que todos los clubes tienen que tener todo el día para recibir la ayuda, y me parece lo más lógico, si vos estás manejando un club, tienen que tener todo, me parece, no creo que estemos muy, muy alocado, que sea, no, porque si no, habría miles de clubes que no existirían y no estaría justificado en ningún lado, y entonces, ¿cómo lo haces? Entonces, son las distintas miradas que uno tiene dentro de la política que vos podés decir, sí, fenómeno, el club es bárbaro, ayudarlo, ayudarlo a que tenga sus papeles en regla, ayudarlo a esto, ayudarlo a que sea transparente. María, ¿se termina el mandato suyo el año que viene? Sí, señor. ¿No? Sí, señor. ¿Y? Y se termina. ¿Y? Y se termina. ¿Tiene ganas y hay una propuesta de seguir? No, no sé, falta mucho, además de faltar mucho, yo considero que hay que tener gente joven, con ganas. Bueno, usted es joven, María. No tanto, Juan Carlos. Bueno, pero hoy en día... Ah, sí, sí, bueno, pero bueno, hay gente, a lo mejor hay gente nueva que quiere estar esto y uno hay que hacer el pasito al costado. Pero para esto falta, tenemos que pasar toda esta pandemia y después ver qué se hace. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente van a estar las, supongo yo, no sé cómo harán con las elecciones porque es todo muy, muy nuevo para nosotros, no sé cómo se hacen en estos casos. Bueno, supongo que ya va, esto va a terminar de aquí hasta las elecciones que vienen. Sí, sí. Falta un año y medio para hacer... Suponemos, suponemos, por eso, es muy, muy, en este momento, si fuese en otro momento, no, ya estaríamos hablando quizás de otra cosa, ¿no? O hacer más política. A mí me parece que ser política en este momento no sirve, no ayuda. Lo que sí es que estamos tratando todos, así tengamos diferentes formas de pensar, los 12 concejales estamos trabajando para la prestancia del mundo. Obviamente que estamos en un bloque distinto, pensamos distinto, pero con mucho respeto. María, ¿cómo calificaría estos meses de Iguacel a cargo del municipio? Bueno, para mí viene cumpliendo con un montón de... Hay algunas cositas que corregir, María. Obviamente, como todo, como todo, Juan Carlos. Vos, cuando ponés un negocio, ponés algo, manejás, empezás a manejar algo, tenés errores y lo vas corrigiendo o no. Depende, porque para nosotros puede ser errores y para ellos no. Claro. Igualmente, hay algo que es indiscutible. Una cosa es lo que se pensó antes del 10 de diciembre y otra cosa es esta pandemia que obviamente cambió todos los planes de cualquiera, ¿no? Sí, pero vos fijate que se cambió todos los planes de cualquiera, pero se siguen trabajando en las calles. Se está haciendo el bacheo que no querían hacer el bacheo, pero por razones obvias lo tienen que hacer. Ahí van a tener bastante trabajo porque hay pozos por todos lados, María. Bueno, se está trabajando eso, se está trabajando, se está empezando a cambiar la planta de residuos, como te dije hoy, hay propuestas, se está trabajando con proyectos a largo tiempo, tienen muy claro todo y sí, habrá algunas cosas que corregir, obviamente, porque si no, no seríamos humanos. Por supuesto, por supuesto, perfecto, y menos. me gustaría que me digas vos qué cambiarías, alguna cosa. Yo mejoraría la recolección de residuos, el centro, el fin de semana pasado estuvo lleno de los containers llenos hasta en el piso, le prestaría un poco más de atención a los pozos, porque hay pozos, no, ahora están trabajando bárbaros, pero hay pozos por todo el pueblo, eso es lo que yo veo, hay lugares con el pasto muy alto que no puede, no puede, estamos hablando de pasto en un municipio, el pasto, cortar el pasto es algo mínimo, me parece, es obvio que recién se empieza y es lógico que algunas cosas la van a ir corrigiendo sobre la marcha, por ejemplo, que no tenga prensa en municipio, para mí es un error, tiene que tener prensa. Y obviamente que para los periodistas es un error, para mí también, porque nosotros, yo creo que sí, pero bueno, por algo lo estarán haciendo y si en algún momento se da cuenta, vos sabés bien que Javier, si se da cuenta, lo va a implementar, a lo mejor él piensa que está fantástico como se está manejando, hemos hablado de la parte de información externa e interna y bueno, falta, falta en eso, creo que falta mucho. Bueno, yo le contesté lo que usted me ha preguntado, María. Lo que yo te digo, no estoy justificando, pero sí, hay muchos trabajos que no se pudieron hacer por el tema del COVID. Claro, sí. ¿Por qué? Porque hubo empleados del municipio que se tuvieron que dar de... En su casa. Quedarse en su casa por la edad o por la enfermedad o por lo que sea y se está trabajando con menos de la mitad de la gente y hasta ahora venían pagando algunas horas extras y ahora ya no se van a poder pagar más horas extras. Entonces se va a tener que recortar eso también. Se está empezando a cortar los pastos y eso que se... A ver, nosotros vivimos aquí y como vivimos acá sabemos dónde están los pozos, cuáles son las calles que están terribles. Sabemos, por ejemplo, pero se está haciendo un trabajo, se hizo un trabajo en Los Milagros que no se hacía. Muy bueno. Bien, pero en los caminos rurales también. En los caminos rurales. Entonces, si a vos has cinco meses y me parece fantástico que vos digas lo que te parece que está mal, pero en cinco meses se pudieron hacer un montón de cosas que antes no se hacía. Entonces, ojalá hubiésemos podido tener el pastito corto